Ahora sí, sigamos con la ley de Newton, que es el principio de masa. Lo que nos dice Newton, se dio cuenta que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Lo mismo que estábamos diciendo delante. Aplicando una fuerza sobre un objeto, si la fuerza es mayor, la aceleración es mayor. O sea, son directamente proporcionales. Y también se dio cuenta que la magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa cuando sobre él actúa una fuerza conocida. Lo mismo que estábamos diciendo delante. Fuerza directamente proporcional a la aceleración y aceleración inversamente proporcional a la masa. Mezclamos estas dos cosas y las podemos escribir como una única expresión. Y de ahí sale la segunda ley de Newton, que es... Cuando se ve desde un marco de referencia inercial, es en nuestro contexto, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Tenemos que pensar de que sobre un objeto pueden interactuar muchas fuerzas. Entonces estamos pensando que la fuerza neta, es decir, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, van a ser inversamente proporcional a la masa e inversamente proporcional... inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la aceleración. Esta expresión la podemos mejorar y escribir así. Pensando que la razón de proporcionalidad entre todas estas es 1, podemos decir que la fuerza es igual a masa... La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Tenemos que entender bien esta expresión. Es básico para seguir adelante. Dice, la sumatoria de todas las fuerzas, llamada fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración del sistema. La masa del sistema por la aceleración del sistema. Eso no quiere decir que M por A sea una fuerza. M por A no es una fuerza. M por A es el resultado de la sumatoria de todas las fuerzas sobre un objeto. Pero no es una fuerza más que está actuando sobre el objeto. Es el resultado, es la fuerza neta. La suma de todas las fuerzas que interactúan sobre un objeto, tiene como valor la masa por la aceleración. Es decir, la fuerza neta sobre un objeto, tiene la misma dirección y sentido que la aceleración que se genera sobre el sistema. Porque M es solamente una escala. Entonces, la fuerza neta sobre un objeto, es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Así que, muchas fuerzas pueden actuar sobre el objeto, pero solo una aceleración tiene el sistema. Todo esto lo ha dicho,